No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si te sigo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras algo me habló de ti Mientras algo crecí en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que viviré soñar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me sacias con tus ojos Te creo, te creo Que me soñes, que me llaman Te creo, te creo Te quiero, te quiero Aún sé que la tierra es el cielo En tus brazos ya no tengo miedo Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo, te creo Que me extrañas, que me llamas Te creo, te creo Te creo, te creo ¡Bravo! Violeta Live Du 15 septiembre au 1er novembre 2015 Avec Disney Channel et RTL ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!